A criterio de Vanessa Castro Cardenal, doctora en Educación, es necesario que desde el sexto grado de primaria el Ministerio de Educación implemente las carreras técnicas de calidad que impulsen el empleo y desarrollo del país. Tenemos un serio problema con muchísimos estudiantes que logran llegar a la universidad tras muchos sacrificios, pero que después no encuentran empleo, carreras sobrepobladas de estudiantes como administración y leyes que no son realmente útiles para el desarrollo del país. Entonces, eso crea una cantidad de frustración que es dolorosa, aparte de las energías juveniles, que son las más importantes para el desarrollo de una nación desperdiciada. En el caso de la educación técnica, esta debería de ser ofrecida desde sexto grado, después cuando llegas a noveno, darte otra vez opciones y al final del bachillerato. Obviamente esto significaría diferentes, digamos, estamentos de conocimiento. Pues el que llegue a sexto grado no va a ser un técnico sofisticado, pero sí podés mejorar tu agricultura, tu ganadería, si las personas con que vos trabajás tienen una capacidad de dominar la técnica del producto. Castro agrega que además es vital que se amplíe y eleve la calidad de la oferta, lo cual puede hacerse a través de alianzas con el sector privado. Si hubiese una alianza con la sociedad civil y empresarial, creo que las cosas caminarían mejor. Lo que pasa es que aquí andamos en paralelos. Entonces, la empresa privada paga un porcentaje a Inatec de sus ingresos y ganancias y Inatec no les da los cursos que ellos necesitan. Entonces, hay un desencuentro gigante que impide que se saque provecho a un dinero que está saliendo del bolsillo de la empresa privada para mejorar la calidad de sus trabajadores y que no se usa. Después, con la pandemia, que ha sido un fenómeno doloroso, negativo, y todo lo que querrás, ha surgido la posibilidad de hacer mucha educación técnica. Yo no creo que vas a poder tener a un fontanero preparado solo por vía, digamos, electrónica, pero sí poder dar principios básicos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.